Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del estado de Tabasco y el sureste de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa ATVUTAP, Formación y Calidad. Les saludamos sus amigos Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Guido, ¿en dónde nos encontramos? Me encuentro en la cabina del máster del área de producción audiovisual de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y bueno, en esta área es donde se realizan los programas de TVUTAP y además se transmite en vivo y en directo a través de la radio universitaria Sintonía UTAP en el 102.5 de frecuencia modulada, la perfecta armonía de tus sentidos. Y bueno Guido, para dar inicio ya con nuestro tema de este día, hay algo muy interesante que son las redes y las telecomunicaciones. ¿Nos podrías explicar qué es esto? Muy bien, todas las organizaciones requieren tener sistemas de telecomunicación. De nada sirve generar y trabajar con datos localmente si no hay forma de transmitirlos a otras entidades, a los usuarios finales, a otras organizaciones. Precisamente se debe contar con toda la tecnología para poder manejar eficientemente la información a una muy buena velocidad y con la calidad necesaria para poderse procesar. Todas las organizaciones, desde entidades gubernamentales, universidades, escuelas, organizaciones de la sociedad civil, requieren la utilización de sistemas de redes. Pues que interesante y además Guido, quiero comentarte que aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco tenemos la carrera de técnico superior universitario en tecnologías de la información y comunicación, áreas redes y telecomunicaciones. Efectivamente, nuestros alumnos salen con una preparación que les permite desarrollarse profesionalmente en cualquier organización. El día de hoy las maestras María Reina Guillermo y Ana Guerrero nos van a platicar sobre tres temas muy interesantes que son telefonía IP, servicios de red y sistemas de alarmas. ¿Qué te parece? Pues ¿qué te parece si comenzamos nuestro programa? Adelante, comenzamos. Como bien sabemos, las TIC giran en torno a tres áreas importantes, la informática, la microelectrónica y las redes y telecomunicaciones. Estas áreas no actúan de forma aislada, sino que interactúan entre ellas generando experiencias nuevas de comunicación, como bien nos refiere Cabero. En estos momentos nos encontramos en el laboratorio de Cisco de la Universidad Tecnológica de Tabasco, donde la maestra Reina nos hará favor de explicar un poco acerca de la infraestructura que la universidad cuenta para impartir las materias que se dan dentro del programa de redes y telecomunicaciones. Así es, Ana. Pues aquí estamos en el laboratorio de Cisco, ¿verdad? Estamos en el laboratorio donde se hacen las prácticas de redes. Tenemos aquí las materias de fundamentos de computadoras. Tenemos la materia de redes LAN y la de conmutación de computadoras. Entonces, aquí lo que vemos, ¿verdad? En este rack que tenemos aquí en este momento, pues son todos esos equipos que no vemos cuando nosotros salimos a Internet. En este rack, según el argot de informática, pues nosotros montamos equipos activos de telecomunicaciones. ¿Qué equipos tenemos en este rack? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este es un equipo pasivo, que es el patch panel, que nos permite transmitir lo que son los cables de un dispositivo a otro. Pero tenemos también estos que sí ya son equipos activos, lo que es el switch, que nos permite conectar varias computadoras dentro de una misma empresa. Tenemos también lo que son los routers. Estos son los routers, equipos de telecomunicaciones inteligentes que nos permiten la salida desde y hacia lo que es Internet. Estos equipos, precisamente, son los equipos que nos ayudan en las empresas que tienen sucursales a través de lo que es el país para que todas ellas puedan tener comunicaciones y salida a Internet. Son los equipos más inteligentes que podemos tener. Lo que son los switches, los switches nos ayudan para poder tener en una red chiquita de una casa o una oficina pequeña, tener varias computadoras conectadas entre sí. Para eso se utilizan cables que denominamos cable de datos, el cable UTP. Este cable UTP, precisamente, es el que nos permite conectar las computadoras a este switch. Nosotros podemos poner este cablecito dentro de lo que es el switch y la otra punta del cable nos la llevamos hacia lo que es una computadora. Todas las computadoras tienen esta entrada que le denominamos RJ45 para que puedan tener salida a Internet. Así como conecté esta computadora, puede haber tantas computadoras como el switch tenga entradas, de tal forma que pueden compartir una copiadora, un escáner, o puede ser otro dispositivo que se comparta entre todas las computadoras. Estos cables también se aprenden a hacer aquí, dentro de la Universidad Tecnológica de Tabasco, en este laboratorio, para lo cual los muchachos cuentan con herramienta necesaria, como esta, que es una herramienta crimpiadora, que esta permite que se haga la terminación de estos cables. Ahora, para enlazar lo que es equipos inalámbricos, para tener ya redes de datos inalámbricos, necesitamos de un access point como este, que se da la salida ya inalámbrica. Pero necesita tener la conexión de datos de lo que es el switch también. Para eso necesitamos otro cable UTP, otro cable de datos que nos permite enlazar precisamente este access point en una de sus entradas RJ45. De hecho, estas aparecen mucho a los modems que ustedes tienen en su casa para la salida a Internet. Entonces, desde aquí podemos conectar este access point hacia lo que es el switch. Lo conectamos a otra entradita de aquí del switch y ya podemos tener o sacar la comunicación hacia Internet de lo que son los celulares, las tabletas o las laptops a través de una conexión inalámbrica. Ahora, si ya queremos que todos estos equipos que están en esta red, en una red empresarial donde tienen varios empleados, salgan a Internet todos ellos a nivel mundial, hay que enlazar este switch con este router. Para eso lo vamos a hacer también con otro cable UTP. Tenemos una entrada de este cable UTP aquí en lo que es el switch y la otra entrada se tiene que ir a lo que es el router. Tenemos por acá la entrada del router y enlazamos a una de las entradas que es la GIGA, de tal forma que estamos enlazando aquí lo que es el equipo switch con el equipo router que da la salida a Internet a todos los equipos. Todos estos equipos que tenemos aquí en el laboratorio de Cisco son equipos que no se ven, como les comentaba, cuando salimos a Internet en un aeropuerto, en un restaurante o en alguna oficina. Salimos a Internet y no vemos qué hay detrás de toda esa conexión a Internet. Pues aquí en este laboratorio tenemos en pequeñito todos los dispositivos o todos los elementos que se necesitan para configurar la salida de Internet a nivel empresarial. Pero aquí no solamente se ve esto, también se ven otros temas de redes en este laboratorio, para la cual Ana va a presentar a unas alumnas. Así es, Reina, existen muchos temas importantes dentro del área de redes y telecomunicaciones. Para ello y que nos compartan un tema, invitamos a nuestras alumnas Leslie y Fernanda. Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ellas nos platicarán acerca de lo que es telefonía IP. Así es, otra de las cosas que se aprenden en esta carrera es el tema de la telefonía IP, que básicamente consiste en un protocolo de Internet que nos permite transmitir, señales de audio analógicas, como un teléfono convencional, a datos digitales a través de Internet a un determinado lugar. Lo que pretende la telefonía voz IP básicamente es transmitir voz y datos al mismo tiempo. Por eso es importante destacar que la telefonía IP no es un servicio, sino una tecnología, ya que nos permite transformar una conexión estándar a Internet en una plataforma de telefonía gratuita. Un ejemplo claro de esto sería el servicio que nos proporciona llamadas, la aplicación WhatsApp, que todo mundo conoce. El fin de la telefonía IP es saltearse a las compañías tradicionales de teléfonos, por lo tanto también se disminuye lo que son las tarifas. Y precisamente lo que nuestra compañera Fernanda nos explicará un proyecto que llevamos a cabo aquí en la carrera de redes sobre la telefonía IP. Muchas gracias, Leslie. Pues como ya nos quedó claro cuál es el concepto de esta nueva tecnología, yo voy a proceder a explicarles en qué consiste y cómo funciona. Verán, Cisco nos ofrece una plataforma virtual que se llama Packet Tracer. En ese Packet Tracer fue posible poder plantear nuestra estructura de telefonía IP. Como primera instancia, nosotros tenemos un equipo que le llamamos Cisco Call Manager Express. Es una central de llamadas rápidas. Entonces, ese dispositivo lo que hace es poder administrar lo que son las llamadas a los lugares que nosotros deseamos, predeterminar números telefónicos, extensiones o inclusive podemos alojar dos números telefónicos en un mismo equipo. Por consiguiente, tenemos lo que es el Switch. El Switch es un dispositivo que nos va a ayudar a poder distribuir todas esas llamadas a los lugares que nosotros hayamos predeterminado. Después tenemos lo que es el teléfono, el equipo telefónico que nos ofrece esta plataforma. Hay equipos más actualizados que hasta pueden lograr llamar con conferencias con diferentes personas. Entonces, vamos a hacer la pequeña prueba. Nosotros predeterminamos el número de extensión 1001 y 1003. Entonces, nosotros vamos a marcar el número, que es en este caso 1001, y vamos a descolgar el teléfono. Podemos observar que la llamada se está realizando exitosamente. Asimismo, podemos marcar el número contrario, que en este caso es el 1003. Podemos observar que ya se está haciendo la llamada exitosamente. Pues bien, de esto se trata este proyecto. Nosotros lo llevamos a cabo en la carrera de redes. Y a lo mejor ustedes no se han dado cuenta y ya están utilizando lo que es la telefonía Voz IP, pero podemos estar seguros de que como va avanzando el tiempo, nosotros vamos a emigrar de la telefonía convencional a la telefonía Voz IP. Muy interesante es el proyecto y los conocimientos que ustedes han aplicado para desarrollarlo. Vamos con la maestra María Reina, la cual tiene a dos jóvenes más que nos explicarán acerca de qué es un servidor y los servicios que ellos configuran dentro del mismo para poder dar servicios de internet hacia las redes. Gracias, Ana. Pues muy interesante el proyecto que nos presentaron Leslie y María Fernanda. Cabe hacer mención que lo que es el Packet Tracer es una aplicación gratuita que nos da una alianza que tenemos nosotros con el programa de Cisco Networking Academy y a través de eso ellos pudieron hacer este proyecto, ya que el equipamiento a veces tiene las dificultades de que los teléfonos IP no son compatibles totalmente, pero aprovechamos este beneficio. Pero ahora estamos con Luis David y con Jimmy, que nos van a hablar acerca de otro tema de redes, que son los servicios de redes importantes para salir a internet. Adelante, muchachos. Claro que sí, maestra. Dentro de la formación que recibimos dentro de la Universidad Tecnológica de Tabasco, pudimos aprender conceptos básicos sobre cómo está conformada una red, así como también de configurar los componentes básicos que ellas las conforman. En este caso, para ser específico, en la asignatura de quinto cuatrimestre, denominada Servidores, pudimos aprender a configurar varios servicios. En este caso fue el de DHCP, DNS, Web y Samba. En este caso les voy a explicar cada uno de estos servicios, el cual el de DHCP se encargaba de asignar direcciones IP de forma automática y aleatoria, para que cada uno de los usuarios se le pueda asignar una dirección y no sea de forma manual. En el caso de web, se puede para poder alojar una página, y así se pueda visualizar desde un navegador web y desde fuera de la institución o de la empresa. En el de Samba es para poder visualizar varios archivos entre Windows y Linux. Y el FTP es para poder almacenar archivos desde un usuario para guardarlos hacia un servidor. Para eso, le dejo el lugar a mi compañero Jimmy para poder visualizar de cómo se fue configurando cada uno de los servicios. Actualmente la tecnología en servidores ha ido creciendo demasiado. Es muy importante contar con un servidor si se tiene una empresa. Anteriormente contar con un servidor solamente era para compartir archivos e impresoras, pero ahora por las nuevas necesidades que surgen dentro de la empresa, por el manejo de la información, se crearon nuevas versiones de servidores con nuevos beneficios, tales como control de movilidad, acceso remoto, alojamiento de páginas web para clientes y empleados del mismo. Para la realización de este proyecto usamos un servidor llamado Linux. Linux está alojado en smartphones, televisiones inteligentes. Este sistema operativo está más cerca de lo que nosotros pensamos, ya que es de uso libre y no se tiene que pagar nada a comparación de Windows. Para realizar este proyecto descargamos el sistema operativo Debian en su versión 8. Antes de hacer esto, procedimos a instalar un software llamado VirtualBox. Este software lo que realiza es la virtualización de un sistema operativo en nuestro computador, muy aparte del que ya tenemos instalado por defecto. Instalamos el sistema operativo Debian, procedimos a las previas configuraciones de instalación y pudimos instalarlo. Aquí se puede ver una imagen gráfica de lo que es el sistema operativo. Lo que está aquí se llama la terminal. Aquí se puede ver el distribuidor que es Debian, la descripción que es Linux y la versión que es Jesse. Sobre este servidor configuramos ya las configuraciones antes mencionadas por mi compañero, que es DHCP, el repartimiento de hosts dinámicos, el DNS para convertir nuestra dirección IP a un nombre de dominio para que sea más fácil recordar, el Samba, que es el conjunto de aplicaciones para poder compartir archivos entre Windows y Linux por la compatibilidad que no hay entre estos sistemas operativos. Y el FTP, que es entrar a un servidor de archivos por medio de tu navegador y poder ver los archivos que están alojados dentro de nuestro servidor. A continuación, mis compañeros, les va a dar una muestra de todos los servicios que se configuraron en este servidor. Muy bien, para poder visualizar cada uno de los servicios, ya mencionado, el primer servicio que les mostraré es el de DHCP. Para eso necesitamos entrar a nuestra terminal de Windows, en este caso, y colocar el comando ipconfig y ahí visualizaremos que nos asigna una dirección IP, el nombre del dominio, así como también la puerta de enlace y la dirección de la máscara. Con esta dirección podemos accesar también a nuestro navegador y ver el de FTP. Pero para poder serlo más fácil, podemos visualizar que con nuestro nombre de dominio podemos visualizar nuestros archivos. En este caso, pues vamos a entrar a nuestro FTP. Y aquí podemos visualizar cada uno de los archivos que se encuentran dentro de nuestro servidor, aparte en nuestro cliente. Para poder visualizar la página web, escribimos el HTTP y escribimos el nombre de nuestro dominio. Y aquí podemos ver una demostración de una página que está alojado en el servidor. Para poder ver lo de el de Zamba, escribimos en la terminal el nombre de dominio para poder entrar a nuestro navegador, para poder entrar a nuestro sistema de archivo. Y aquí nos pedirá el nombre de usuario y la contraseña de nuestro servidor para poder accesar. Y vemos que pudimos entrar a nuestras carpetas que tenemos dentro de nuestro servidor. En este caso es para que podamos tener la compatibilidad entre Windows y Linux. Y ahí podemos ver cada uno de nuestros servicios ya realizados en un cliente. Pues muchas gracias Luis David y Jimmy por explicarnos este tema interesante. La verdad es que nosotros usamos las computadoras y no sabemos ni siquiera qué sistema operativo trae cada una de ellas y hay compatibilidad. Ahorita ustedes nos demostraron, verdad, como una versión diferente en cada una de las computadoras de sistemas operativos se pueden comunicar. Nosotros entramos a Internet y nada más ponemos WW algo y no sabíamos que hay un servidor DNS. También cuando el equipo se conecta a Internet tiene una dirección IP. Y bueno, ahí está el DHCP funcionando, verdad. Y bueno, el Zamba para poder compartir información entre sistemas operativos distintos. Pues muchas gracias muchachos por explicarnos este tema. Vamos ahora con Ana, quien tiene a otros dos alumnos que nos van a explicar lo que es un sistema de alarma. Durante la formación que nuestros jóvenes de redes y telecomunicaciones llevan, también cursan materias en las cuales les permiten programar e implementar componentes electrónicos, como en el caso de la materia de sistemas digitales. Nos acompaña nuestro alumno José Isaac Domínguez Tosca, el cual implementó un proyecto acerca de sistemas de alarma. Bienvenido, José. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Platícanos un poquito acerca de qué es un sistema de alarma y cuáles son los componentes que tú utilizaste en tu proyecto para implementarlos. Ok. Con frecuencia necesitamos un sistema el cual detecte el movimiento de personas o animales en un área determinada, como por ejemplo en una habitación en la cual una persona entre y automáticamente detecte y las luces se enciendan. Una tecnología que facilita estas acciones es Arduino. Arduino es un hardware el cual consiste en un circuito electrónico impreso con un microcontrolador, el cual a través de códigos se le puede dar órdenes para que ésta la siga. También necesitamos de una tarjeta SHIELD GCM, el cual nos comunica con la red de telefonía celular, accesando a los mensajes SMS, MMS, GPRS y llamadas de telefonía. También contamos con un sensor de movimiento, el cual a través de rayos infrarrojos detecta el movimiento en tiempo real para poder realizar estas acciones. Para implementar este prototipo utilizamos, o utilice mejor dicho, una tarjeta Arduino 1, que es esta de acá abajo. Esa tarjeta, como ya expliqué, a través de una interfaz que maneja Arduino, se le puede dar códigos a través de un lenguaje de programación basado en C++. Además, esta tarjeta de acá arriba es la llamada SHIELD GCM, que es la que realiza las acciones de llamada o de mensaje a través de un chip telefónico. Este de acá es el sensor de movimiento. Este es lo que hace, como bien dije, es detectar el movimiento en un rango de 10 centímetros. Y ahora voy a hacer la demostración. Cuando yo pase mi mano por aquí, va a detectar mi movimiento y va a realizar una llamada. Como ven, ya detectó la llamada y me está avisando de un posible peligro de robo en el área en el cual se podría poner el sensor o el prototipo. Esto nos puede ayudar a aumentar la seguridad en un lugar, ya sea en una empresa pequeña, en una casa, en la cual nosotros necesitemos de ese extra para poder mejorar la situación. Lo que vimos fue una muestra de lo que nuestros alumnos de redes y telecomunicaciones pueden hacer. Vimos un proyecto de telefonía IP, vimos el proyecto de servicios de red, de HCP, de NS, y lo que es la parte de Zamba, y bueno, la demostración, ¿verdad?, de un sistema de alarma. Todo esto muy acorde a lo que el sistema productivo hoy está pidiendo ya el sector empresarial. Sí, es muy interesante porque todos estos proyectos se engloban o se afirman dentro de la formación que nuestros estudiantes de redes y telecomunicaciones llevan dentro de su programa de estudios. Entonces, cabe hacer mención que dentro de este programa igual están inmensos los materiales de Cisco, porque como universidad somos parte del programa de Cisco Networking Academy. Platícanos un poquito de esto, Reina. Sí, el ser parte, ¿verdad?, del programa de Cisco Networking Academy es ser parte de 9500 academias a nivel internacional, donde se les da la capacitación a nuestros alumnos, y por cada una de estas capacitaciones que ellos reciben, pues reciben también un diploma, y bueno, ¿verdad?, como bien se comenta, se pueden tener reconocimiento a nivel internacional, de tal forma que salen nuestros alumnos, pues con una educación integral y a la vanguardia. Así es, y con la oportunidad de poderse certificar con reconocimiento internacional, como lo ves la parte de Cisco, ¿no?, si así ellos lo desean, ellos reciben la formación, y una vez que terminen esta formación durante sus materias, pueden estar preparados para presentar este examen de certificación, y obtener este reconocimiento a nivel internacional. Oye, Guido, pues qué interesante es lo que nos han presentado la maestra Ana Aurora Guerrero González y la maestra María Reina Guillermo Guillermo sobre redes y telecomunicaciones. Claro, está acompañadas por estudiantes de esas carreras que nos han demostrado, pues cómo funcionan las direcciones IP, cómo van las redes, y todas esas cosas que las tenemos a la orden del día. Sí, y tuvimos la oportunidad de visitar nuestros laboratorios, que cuentan con la más alta tecnología, y nuestros alumnos pueden desarrollar estas actividades. Quiero aprovechar este momento para agradecer a Televisión Tabasqueña por este espacio que nos brindan semana a semana, y recordarles que todos los sábados a las 10 y media nos vemos aquí. Nos despedimos sus amigos, Guido Flores Pérez, y Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido TVUTAB. Por fin me dejaron tocar un botón. Gracias por habernos acompañado en TVUTAB, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco para Televisión Tabasqueña, TRT. Gracias por habernos acompañado en TVUTAB.